Bueno, pues están aquí los actores, Kevin Cortet. Hola. Hola. Diego Tobar. Hola. Hola. ¿Qué era? ¿Eso estaba en el guión? ¿Todos dicen hola? Y yo contesto hola. ¡Sebastián Gallegos, hola! Edgardo Olan, director de la obra Lilo y el Cocodrilo. A ver, Edgardo, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por tenernos aquí. Cuéntame, ¿qué es Lilo el Cocodrilo? Y estos actorazos que están hoy día con nosotros, ¿qué es lo que representan? ¿Qué es lo que están haciendo y dónde lo están haciendo? Fíjate que estamos haciendo una obra musical para toda la familia, que es verdaderamente espléndida. Es espléndida, es una gran producción. 23 actores en escena, orquesta en vivo, grandes escenografías. Haz de cuesta que estás viendo la producción de Broadway. Así es. A lo bárbaro. En el pabellón de alta tecnología, ahí en Plaza Cuicuelco, en Insurgentes 3500. Sí. ¿Y qué es lo que representa esta obra y cómo les ha ido? ¿Cuándo la presentan? ¿La presentan los fines de semana? Cuéntanos, cuéntanos. Estamos por ahí platicando ya después con los grandes actores que nos acompañan. De verdad son buenos, ¿eh? Sábados y domingos a las 5 de la tarde, como te decía en el pabellón de alta tecnología, ahí en Insurgentes 3500. Y es un musical para toda la familia. Ahí en el PAT, en este teatro, se ha ya establecido como que es un teatro para obras familiares. El chiste es tener reunida a toda la familia. Eso es bien importante. Y eso es muy, pues son valores. Y esta obra, además de todo, además de que es divertida porque te ríes como enano, es impresionante porque tiene unos números de tap, números de patines, grandes escenografías. ¿A poco saben bailar? ¿A poco saben tap? ¿A poco saben patinar? No, hombre, pero por supuesto. Estos son unos actores, son unos fenómenos en la actuación. Son unos fenómenos y están tan chavitos que además yo creo que durante muchos años van a aportar a la vida escénica de este país. Están padrísimos estos chavos. Sebastián Gallegos, cuéntame y platícame tú qué haces, cómo lo haces, qué sientes estar en una obra de teatro. Es una obra de teatro ya profesional. Porque está mala gente pagando para irte a ver. ¿Qué es lo que se siente? Yo estoy muy contento porque conozco a mucha gente, se hacen muy amigos míos y me divierto. ¿Pero qué haces? ¿Patinas, platicas, hablas? Patino. ¿Haces todo? Sí. ¿Sí? Bailo tap, hablo. Canta espléndidamente. A ver, ¿dónde aprendiste a bailar tap? Ahí en la obra. ¿Ahí en la obra? ¿Es difícil? Sí, al principio. ¿Al principio y ahorita? Pues ya no tanto. No tanto. ¿Qué edad tienes? Once. No, ya estás viejo. No, ya es un hombre. Ya muy mayor. Sebastián Gallegos, Sebastián, a mí me da mucho gusto saludarte, verte y ver que traes tanta tecnología de punta porque veo que traes muchos aparatos ahí y demás. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que representa esta obra para ti, Diego Tobar? A ver, cuéntame, Diego Tobar, ¿qué es lo que representa? Bueno, yo creo que es algo muy importante para mí porque logras por un momento que toda la familia esté distraída de toda su vida, de todo lo que pasa en su vida y esté en un momento, esté en un momento muy feliz, riéndose, divirtiéndose, se meta mucho a la obra. Bueno, pero ahora estamos hablando de una obra profesional, una obra en que le tienen que pagar su dinero, su boleto para irte a ver. ¿Eso te emociona? ¿Eso te hace distinto, diferente? ¿Qué sientes cuando ves ahí a la gente viendo y al final aplaudiendo? Pues me emociona bastante que, primero que les guste, ¿no? La obra y que nos den tiempo de su vida para irnos a ver, ¿no? A ver, Diego, ¿les gusta la obra? ¿Te platican después tus amigos, tus familiares o las personas que han ido? ¿Qué te han comentado de la obra? Me han comentado que está increíble, que está muy bien puesta. La parte. Que te diviertes, que no hay un momento en el que te estés aburriendo, que todo el tiempo estás metido en la obra. ¿Bailas, patinas y cantas? Por supuesto. ¿Todo esto es fácil? Pues con el tiempo se te va siendo fácil, pero al principio con el necesitas tener mucho entusiasmo para lograr lo que quieres. ¿Y estás entusiasmado? Obvio. ¿Y cuántos años tienes? Catorce. No, tú ya eres un anciano, qué barbaridad. Catorce años, qué barbaridad. Kevin Corte. Hola. ¿Cómo te va a ti ahí? Yo me siento muy feliz estando trabajando en una obra en la que como grupo, como todo el elenco, se sienten muy complacidos, tú también te sientes muy complacido, de que gente te vaya a ver, de que le levantes el ánimo de compartir felicidad. Que salen contentos todos y aplauden y demás. Oye, Kevin, pero llevarse con 23 personas, porque me estaban diciendo que son 23 que están en escena, es difícil, es complicado, porque cada quien debe de saber sus tiempos, cada quien debe de estar pendiente, cada quien debe de estar atento, pero al final son una gran familia. Pues sí, todo tiene algo de complicado, pero si te gusta mucho y te apasiona es algo... Bueno, ya aprendes para dónde moverte, cuándo, cómo, sin que choques con la escenografía, ni con otro actor, ni con lo que esté en el piso, ni nada. Ensayos y ensayos y ensayos. Es tortuoso tantos ensayos. No, yo creo que no, porque a mí es algo que me gusta mucho, el actuar, y es como alguien que vaya a un partido de fútbol, para mí yo creo que no es divertido, por ejemplo, a mí no me gustan los deportes, pero a él le encanta, pero a mí me encanta el teatro y me encanta ir a los ensayos y estar todo el día en el teatro. Oye, ¿tu familia qué piensa de tener a una persona tan famosa como tú? Yo creo que están muy felices. ¿Están contentos? ¿Están emocionados? Sí. A ver, Sebastián Gallegos, cuéntame, ¿tú eres el más pequeñito de todo el grupo? Sí. ¿De los 23? Sí. ¿Eres el consentido? Pues no sé. Sí, todo el mundo se tiene que tratar con mucho afecto y con mucho cariño. Sí. Oye, ¿y no te da así como temor que en un momento dado se te olvide algo de lo que tienes que memorizar? Pues sí, pero ese es el chiste, que si te equivocas o algo, solucionarlo. A ver, ¿cómo lo solucionas? ¿Qué horror? ¿Hablas como si ya fueras un actor mayor? Pues, improvisar. ¿Así de fácil? O sea, no es difícil. No. O sea, al contrario, tú eres alegre, tú estás contento. Ahora, un musical representa que, pues, debes de hacer todo muy bien porque si nada más fuera, pues, un drama o un melodrama, bueno, pues, te eches una buena actuación y es suficiente, pero aquí tienes que ser así como todo, ¿no? Sí. Bailarín, cantante. Yo no sabía que hasta patinabas. Sí. ¿Ya sabías patinar antes o no? No. O sea, has aprendido todo. Sí. ¿Qué era lo único que sabías? ¿Cantar? Cantar y bailar, pero no sabía bailar tap. Ajá, ni patinar. No. ¿Y ahora qué te gusta? Saltar la cuerda también aprendí. Ah, tienes que saltar la cuerda. Saltan todos la cuerda. Doble cuerda. ¿Doble cuerda? Sí. Pero es muy difícil, ¿no? Porque las mujeres como que es muy sencillo para ellas, ¿no? Es muy fácil para las mujeres y los hombres como que nos cuesta más trabajo, ¿o qué pasa? Pues, sí, ¿no? Sí. ¿No? Al principio nos costaba mucho trabajo, pero le vas agarrando la onda. Oye, pero las chavas luego, luego se aplican, ¿verdad? Ellas como que siempre han estado brincando la cuerda y la hacen más fácil, ¿o no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿A ti también te ha costado trabajo desde el principio? Ah, muy poquito, porque a mí sí me gusta saltar la cuerda. Es buen ejercicio, pero... Ah, o sea, ¿no te costó trabajo? Sí costó trabajo, porque es mucha coordinación. A ver, doble cuerda. Ya una cuerda ya es difícil, pero doble cuerda con muchos ojos viéndote... ¿Qué onda? Es divertido. ¿Sí? ¿Te entretienes? Yo creo que como la gente no está muy acostumbrada a ver eso en un musical, en un teatro, y ver que lo hagamos tan bien, yo creo que les gusta, les atrae. ¡Me encantó que lo hagamos tan bien! Eso es lo importante. Hacer bien tu trabajo y hacer bien lo que haces, ¿no? Sí. Ese es el éxito. Oye, y maravilloso que a esta edad, además sepas que lo haces bien y te lo reconozcas, porque luego de repente es lo que nos falla un poquito en este país, ¿no? No nos queremos que somos tan buenos como somos, porque de verdad es que somos buenos. A mí, ¿sabes qué me emociona? Que ellos están entusiasmados, que ellos están felices y que se sienten reconocidos porque están haciendo, están trabajando en algo que es de tipo profesional. Esto no es el colegio, no es la escuela, no es la obra en la que te presentas de fin de curso, sino ya es un trabajo profesional por el que cobran, ¿verdad? Sí. Sí, porque no les voy a estar ahí dando nada. Bueno, y tú, ¿qué es lo que sientes al tener una obra como esta? Fíjate que es una gran satisfacción, porque yo tengo esta cosa que he tenido la suerte de estar continuando el programa. A lo largo de 25 años, trabajar por integrar a los niños y a los jóvenes en el arte. Y en el momento de que, además de todo lo que he hecho en la labor cultural de fundación y todo esto, los puedes jalar al medio profesional y que siga siendo algo a la vez que comercial y divertido, cultural y que fomente la integración de la familia, me siento muy orgulloso. Muy orgulloso porque, de verdad, es un gran espectáculo. A mí lo que me llama mucho la atención es que aprendieron todo en esta obra de teatro. O sea, ¿cómo se hace el casting? Porque yo me imaginaba que el casting es a ver qué niño sabe patinar, qué niño sabe cantar, qué niño sabe bailar tap, y ese va al casting. Pero aquí, bueno, pues parece que el casting puede llevarlos y enseñarles, ¿no? Fíjate que particularmente, este, con Javier López ahí en el PAD hemos tenido esta... Javier López, ¿quién es? Javier López es el director y productor, es el productor de la obra y el director del PAD, del teatro. Muy bien. Hemos tenido esta cosa de buscar talentos jóvenes, frescos, aunque haya que ponerles mucho en formación. Creemos que es más importante... O sea, le estás apostando a la formación. Le apostamos a la formación y le apostamos que hay un gran talento en este país y que si tú ayudas un poquito y les das las oportunidades, lo que más nos importa es, por supuesto que tienen que tener talento, pero sobre todo que tengan actitud, que tengan estas ganas de hacer las cosas bien, en serio, con el corazón. Y ellos conocen las cosas bonitas. Mira, a mí lo que me gusta de estos tres pequeños, porque no sé si cómo decirles... No, pequeños no. De estos tres magníficos actores, es que no están nerviosos y están frente a un micrófono. Por lo regular, los niños cuando llegan, pues están así como nerviosos y a ustedes se les ve muy completos, muy seguros, muy tranquilos. Y eso a mí en particular me emociona, porque además ya estamos hablando de actuación profesional. Y en la actuación profesional, pues si te equivocas, lo tienes que corregir, tienes que improvisar, porque usted pagó su boleto, pagó su boleto para entretenerse y para pasársela muy bien. Y ustedes parece que lo están logrando, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de la obra? Lo que más me gusta... Lo que más te gusta. O lo que más te emociona, o lo que te hace llegar contento. Que conoces mucha gente. Sí. A mí lo que me hace llegar así contento para todas las funciones es que cada vez que termina una obra, la gente aplaude y aplaude y aplaude. Y sé que les gustó mucho la obra y entonces diario llega a ser una mejor función. Oye, a diario llegas a ser una mejor... O sea, te estás superando. Sí. Pero a ver, a ver, cuando están aplaude y aplaude y aplaude, es una emoción así como impresionante, ¿no? Es algo que no puedes describir, no se puede describir porque es algo que lo percibes de una manera que te emociona, te entusiasma, te alegra, te llena. Sí, exacto. Y como que le agarras más, este... Pues más bueno al público, ¿no? Ya sabes cómo hacerlos reír más, cómo hacer que aplaudan más, este... Tu actitud, este... No, es muy buen director. ¿Es qué? Es muy buen director. ¿Por qué es buen director? Si no nos ayuda, si no entendemos algo, sabe cómo explicárnoslo, este... y sabe hacer un muy buen trabajo. ¿Tú lo quieres? Sí, mucho. ¡Ay, mucho! Eso se logra a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de cariño, a base de qué? Yo creo que cuando ven que eres muy apasionado de lo que estás haciendo, les tienes cariño, pero al mismo tiempo tienes una gran exigencia, porque aquí no hay blandengurías de que, ¡ay, pobrecito! Y ahí... no, 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 no. O sea, es en serio, trabajamos en forma, te quiero mucho, pero te exijo mucho. Y entonces cuando uno es así, pues yo creo que te ganas el respeto y el cariño de la gente con la que trabajas. ¿Sufres cuando está la obra pasando? En el momento que están ahí todos actuando, ¿estás sufriendo? ¿estás tenso? ¿estás preocupado? ¿estás angustiado? ¿estás aterrorizado o qué? Estoy increíblemente atento y hay momentos en los que sí me pongo nervioso, ¿eh? Hay momentos, de repente ellos no se dan cuenta porque ellos están parados en el escenario, pero tú estás viendo de frente, yo estoy en la cabina viendo de frente, y de repente ves que esta obra tiene muchísima tecnología, entonces, por ejemplo, el piso tiene bandas que se mueven y meten y sacan gente de escenografía. ¡Pues es Broadway! Es Broadway, a lo bárbaro. Entonces de repente ves que la banda no está caminando a la velocidad normal o se está empezando a patinar y dices, santo Dios, no se me vaya a caer el niño, no le vaya a tropezar la escenografía, no, y ellos ni siquiera se dan cuenta porque es tan poquitito, ¿no? Pero uno de afuera dices, híjole, no se vaya a hacer más. Pero es muy emocionante y estamos muy contentos porque además la obra está divertidísima, pero tiene un mensaje muy importante de Broadway. Habla de la tolerancia. Es una imagen en la cual en una casa vive un cocodrilo y hay gente que lo rechaza nada más porque es diferente. Y al final el mensaje es, ¿sabes qué? No rechazas a nadie hasta no conocerlo. No puedes automáticamente rechazar, denostar o decir que algo no está bien si no te has dado la oportunidad de conocerlo. Y a través de una obra divertida que no es moralista, que no es de la lección, sino que te la pasas riendo y te divertido al final dices, oye, sí es cierto, no hay por qué hacer juicios hasta no conocer. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto conocerlos, me dio mucho gusto platicar con ustedes, pero como son actores profesionales requieren de irse a trabajar seguramente porque, ¿las funciones cuándo son? Sábados y domingos a las 5 de la tarde en el PAT, pabellón de alta tecnología que está en Plaza Cucuilco en Insurgentes 3500. Gracias por ver el video.